¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 11 de LEGO Dimensions para Xbox One. Y bueno, pues después del capítulo anterior con los cada fantasmas, vamos a ver con qué nos sorprende en este nuevo capítulo, en nuestra nueva misión, este LEGO Dimensions, que la verdad es que me está gustando muchísimo. Y a ver, ¿a dónde acabamos? ¿En qué mundo acabamos? La verdad es que no entiendo todavía cómo no ha salido en España y ha salido en el resto del mundo. ¿Dónde estamos? ¡Ostras! Los videojuegos de Midway, un mundo arcade, digamos. Como si fuese la peli de Pixels. Esto no tiene ningún sentido. Es como si... estuviéramos en un videojuego. Es la idea más ridícula que haya escuchado. Voy a decirles lo que sé. Ese es el elemento base. La moneda. Bien. Si esto es un videojuego, juguemos. ¿Se juega en 2D? Sí. Bueno, en 2D no. No es que se juegue en 2D. Es extraordinario. Toma ya. Bueno, a saber, ahora... Tenemos este que es para hacernos pequeños. Me está rayando mazo la música. No entiendo tu idioma, pero... ¿De nada? Ya estás a salvo del peligro. Muy bien. Y esto es para el fuego, tal. Y bueno, vamos a montarnos en el coche. Vamos a irnos por aquí. Lo que quiero es coger... Vale, hay como que rescatar a los... a los astronautas. Un paso más cerca para salir de este lugar. Madre mía, tú. Cantidad de cosas que hay aquí, ¿eh? A ver qué le pasa a este. Vale. Vale, por aquí hay como un elemento. Verde, 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 verde. Ahí está. Toma ya, otra vez. A tomar por saco. Vámonos. Ahí estamos. Ya le hemos liberado, sí. Nos quedan dos. Uy, perdón. Vale, no tengo el astronauta de... de lego la película. Vamos a seguir por aquí a ver qué hay. Aquí hay otro. Se está quemando el pobre. Ahora, ahora te saco de ahí. Ahí estamos. Rescatado. Muy bien, sigamos. Ya está, ya los tenemos todos. Me cago en la leche. No estoy disparando yo ni haciendo nada, ¿eh? Fin del juego. Monedón. ¿Quién es? No sé quién es. Ay, ladrón. Me suena... Ay, me suena. Ahora estamos en un... En el gaulet. Claro, gaulet. La de Midway. Tú, hey, alto, ladrón. No puedes vencerme. ¿Quieres apostar? Ahora estamos en el gaulet. Busca la salida del próximo en el toca X para atacar y romper cofres. Vale. ¿Cómo? Mira. ¡Qué bueno! Saludos. Venga, venga, venga. Pip, 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 pip. ¿Qué ladrón está en algún punto de la vez? ¿Intente de encontrar la salida? Que bueno, tal, como mola Es el gaulet de toda la vida Pero bueno ¡Hita, hombre! Hay una llave Joder, pierde un corazón, dispara o esquiva A dejarme en paz, hombre Ahí estamos Con el coche Venga, venga, venga Venga, ahí, ahí, ahí Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Toma! 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 ¡Oye, me queda... ¡Oye, va! ¡Oh,imos! ¡Oye, ос,imos! La, 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 la Mirá, mirá, mirá 24 Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ahí, ahí, ahí Alla Ahí, quita, quita, quita Hola, chaval Venga, corre Ahí estamos Mátalos a todos Ay, 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 salida Hemos llegado a la salida, eh Nivel 28, dispara a los fantasmas Pues vamos ¿Qué es esto? Oh Ahí está, he cogido una llave Ahí estamos Tengo dos llaves ¿Por qué? Hay a veces que va hacia adelante No sé por qué Pero bueno Y entramos ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Otra llave! ¡Hala, chaval! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh! ¡Para adentro! ¡Jejeje! ¿Ahora dónde estamos? Bueno, un juego de carreras ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno! Son más rápidos que los huargos ¡Vamos! Los jugadores deben vencer el récord de vuelta Para ganar una ficha dorada A conducir Ahí estamos Estos carruajes son rápidos Muy rápidos Tenemos que dejarnos atrás Espérate Ahí estamos Ahí estamos ¡Qué guapo! ¡Eh, que os doblo! ¡Qué guapo! ¡Dominguelo! Que bueno ¡Ah, hay que que seguimos! ¡A mí me encanta! ¿Sabes? ¿Sabes? Esto Esto me flipa Pero mazo ¡Wow, wow! Wow, 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 bueno, bueno, además es que han hecho justo como se comportan los vehículos en el Degos Dimension justo para que sea parecido a los controles de las recreativas. Wow, 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 wow. Toma Gandalf. Ole, otra vez que me lo como, me cago en todo. Venga que les doblo. Uy, quita Y ahí estamos Y otra carrerita A ver Ahí estamos Oh, pero, pero, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Tú, que Que me vuelvo todo loco con esta pantalla No pasa nada Joder, el charco Venga Me he quedado ahí en ¿Y por qué no se abre la puerta? Otra vez Y otra carrera, tío Madre mía Tú, que locura, ¿no? Tenemos que ganar esa ficha pronto Oh, 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 oh Oh Joder Me cago en todo Me los como Bueno, no pasa nada Oh, chaval Madre mía La última vuelta Joder Otra vez, tío Joder, otra vez ¿Sabes conducir? Los otros autos no tenían posibilidad ¿Reclamaremos nuestro premio? ¿Dónde está el auto del ladrón? Mal perdedor Mira, ahí ¿Qué está haciendo? Bueno, y ahora Ostras, a este juego nunca he jugado, creo Esto ¿Cómo venzo esta cosa? Nah, seguiré golpeándolo ¿Cuánto abandonaste la razón por la locura? Estoy harto de la persecución No más patibuena El juego falla Es como si se mezclara con otras dimensiones Sí, están saliendo personajes de todas las dimensiones De verdad Madre mía, tú Ah, da igual Olé, olé, olé Venga, vamos Ladrón, a por él Ahí estamos Bien, salgamos de esta pesadilla digital Debo admitirlo Disfruté bastante ese con todos los monstruos mágicos Me recordó a mi hogar Pobrecito El ladrón Bueno, pues Ha estado Ha estado curioso también Ha sido corto Corto y menos mal que el anterior Dije que Iba a hacer un gameplay por mundo Pero no Creo que este se quedaría demasiado corto Así que vamos a ver Qué pasa a continuación A ver Se llama Ah, mira ¿Cómo es que siguen encontrando mis elementos base? Cada vez que los envío tontos Ellos les pisan los talones Tengo que descubrir cómo lo hacen Descubrir dónde se ocultan Y creo Creo que sé exactamente cómo hacerlo Muy bien Bueno, pues Aquí estamos Así que vamos a seguir Al siguiente mundo A ver qué pasa Vamos a seguir Por lo menos Hasta la mitad del siguiente mundo Y a ver a dónde nos envía ahora Muy bien Scooby-Doo Qué bueno Scooby-Doo Esperen Escucho algo Bien, amigos Esta es la casa de mi tío Arthur Arthur Jones El famoso explorador ¿De verdad creen que haya visto una momia? Pues así lo cree Dijo que va tras el escarabajo de diamante Que encontró en Egipto Muchachos ¿Pueden revisar la feria antigua? Es uno de los lugares en donde vieron a la momia ¿Feria? ¡Un tren fantasma! Oye, Mirma ¿Crees que la feria tenga una máquina de algodón de azúcar? ¿Algodón de azúcar? ¿Ya te sigo, viejo amigo? Vamos Ese escarabajo de diamante podría ser el elemento base Os voy a contar una cosa curiosa de Scooby-Doo en España ¿Para qué creen que la madre quiere el escarabajo? ¿Para usarlo como joya? ¿Qué? No dijo mami Gandalf Dijo momia Bueno Y la cosa curiosa que os quería contar es que en España Bueno, en España hacen Pues mucho El principio de las películas de animación y los dibujos animados No se doblaban en España Venían de Sudamérica Todos los doblajes Entonces Scooby-Doo Era una de esas De esas series en las que Nos vino El doblaje original Sudamericano La verdad es que no se me hace nada raro Igual que muchas películas de Disney Al principio Como Blancanieve La Cenicienta Y todo eso Son Pelis que 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 Nos vino con ese Con ese doblaje Y la verdad que si te acostumbras a un doblaje Da igual lo que te pongan después Siempre te va a parecer Mejor el tuyo que has oído Desde que eras pequeño A ver Vamos a darle Al búho Pim, pam Hay que darle Los búhos Aquí Y Scooby-Doo Tío No me esperaba yo Pues que el juego Está siendo largo No me esperaba yo Tanto Tanto contenido A ver Tenemos que entrar En la casa Vale Vale Ya veis lo que necesitamos Está cerrada ¿Cómo la abrimos? Pues Con mucho cuidado A ver Necesitamos a Necesitamos a Gandalf Y ahí estamos Toma ya Abramos esa puerta Sí, bueno Abrámosla Si nos dejan abrirla Claro Vale Yo creo que nos van a faltar Cositas Ah, no Sí, sí Nos van a faltar cosas Vale Vamos a ver Rojo Esto está más rojo A ver por aquí Vale, vale, vale Se está poniendo verde Verde, verde Naranja Verde Por aquí, por aquí Tiene que estar Ahí está A ver qué sale ¿Este quién es? No me acuerdo quién es Este hombre Vale Vale, bien Ya tenemos todos Y tiene que ser Ahí tenemos uno Ahí tenemos otro Y ahí tenemos otro Vamos al azul Estamos con Gandalf No, pero Yo estaba con Gandalf Ahí estamos Muchas gracias Espera que esto es una movida Muy tocha Vale, bien Bien, y ahora tenemos que ir Arriba, ¿no? Es el amarillo O el morado Vale ¿Y qué tenemos que hacer por aquí? Nada Vale, pues Tengo Tengo una dificultad aquí Vale, a ver Necesitamos Rojo en un lateral Rojo Y amarillo Y amarillo Y... espérate Claro Creo que ya sé cuál es el tema Creo que ya sé cuál es el tema Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí A ver si mi inteligencia Me lo permite Vale Ya sé cuál es el tema Venga Vamos a dejar a Batman ahí, ¿no? Sí Batman se queda ahí Vale Aquí cambiamos esto Y lo ponemos así Tenemos rojo Nos falta el azul ¿Dónde está Batman? Vale, pues Batman que es el azul Ahí estamos Ya se ha abierto la... La esta Y... Ahí acabamos Pa' adentro Como bola Es que me encanta La casa se mueve Encantadoramente peculiar Bueno Creo que... Bueno, sí Vamos a seguir Iba a dejarlo aquí Pero dijo Pa' qué Seguimos Y... Punto Hay que romperlo todo A ver Que por aquí tiene que... Por aquí tiene que haber algo Para hacer Me encanta la música, tío Es que... Aquí hay algo que se puede hacer Vale Aquí necesitamos electricidad Necesitamos... Ahora mismo Me imagino Lo que necesitamos ya Totalmente O sea No necesito... Vale A ver Por aquí Por aquí nos faltan cosas, ¿no? Porque hay piezas que no se van Ahí estamos Tendría que comprobar Que no tiene ninguna inscripción maléfica Toma ya No, parece seguro A ver aquí qué pasa Muy bien Pues vamos Primero Agüita Vale Vale Vale, ahora Segundo Agüita No tenemos electricidad Fuego Bueno A ver qué pasa aquí Muy bien Pues nada Pues hay cosas que nos saltamos A ver, a ver Por aquí que hay Vamos a grabar Y yo creo Que sí Que aquí vamos a dejar El gameplay Sí, porque En general La forma de un ser maligno Porque aquí sí Sí se puede Aquí ya se va alargando un poquito Así que vamos a dejar aquí El capítulo número 11 De Lego Dimensions Para Xbox One Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguid mi canal secundario Seguidme en Twitch Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo